Alex, te veo muy rojo ¿Ah sí? Y ahora muy... Vale, porque me he equivocado de anillo, pero bueno Aquí está Te veo muy de porcelana, ven aquí Sí, ¿no? Dios, Alex, te quiero en misa Ven aquí, hostia, que me da Dios, que me da Me voy, me voy a dar el cuadrado ¿Sí, no? Pero a ver si me sale esto Ah, no me salió, eso no No, tampoco me ha salido Bueno, da igual En fin, estamos aquí en Dark Souls 2 Soy Axel Y acompaña aquí Zaxora Aquí lo veis como conde oscuro Aquí estoy, chicos Es una larga historia Y bueno, básicamente estamos aquí para hacer un poco de PvP Pero bueno, también tengo que informaros de Unos planes que tenemos, ¿vale? Para ambos canales Y es que cuando salga El 7 de abril De este año, evidentemente La ampliación esta de Scholar of the First Scene Del Dark Souls 2 Que ya ha salido una expansión y tal Pero no está completa ¿Vale? En fin, el 7 de abril Pues cuando podamos Empezaremos Una serie De los dos ¿Vale? Subiré una parte yo y otra él Sí Y bueno Simplemente avanzaremos Por el juego ¿Vale? Lo cubriremos todo lo Lo que podamos ¿Vale? Sí Y bueno Hacemos unos derrollos Vamos a empezar aquí A hacer el duelo Venga Se va a ver Se va a ver Un fotón Ven aquí Es el primer paso de ello Muere Ah, maldita sea Tío En serio No No consigo hacer No consigo Hacer lo que quiero Y creo que ya sé que ¿Qué vas a hacer? Y no te voy a dejar Porque me mandas volando Hostia Sí, ¿no? Joder Anda que no me lo habrás hecho veces Ya Toma, puchillo Luego me dice Pussy Por lanzarle yo cuchillos No, no, no Pero este es Es circunstancial Es circunstancial Hostia Ven aquí que te pego un lanzazo Maldito Toma parry Toma parry Chaval La del parry De hecho Es que las tiene muy entrenadas Chicos, ¿eh? Muy entrenadas Dice Pero yo Con mi lancita Me iré abriendo paso O sea, lo que es bueno Vale Hostia La katana Sí, ¿no? Hola, ¿qué tienes? Que tengo Ven aquí Una lanza de dos No, tres metros No, tres metros Eso no es Hostia ¿No? Ah, bien, bien Vamos arañando Vida Hostia Que me matan Uh, casi 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 Sí, sí, lo acabo de ver Ha sido como un golpe de suerte Que buena forma de empezar Double KO Chicos Esto es lo que pasa aquí, chicos Ya ves Es lo que pasa, ¿no? Cuando te lanzas ahí al ataque Guau, esta es la mía Pues A tomar por culo los dos No joder Me he hecho yo de bandido Una cosa No habrán nerfeado otra vez las alas O las han dejado tal cual No A ver, no dice nada de eso Así que supongo Los habrán dejado igual Dios, es que Hay algunas parries Que, madre mía Lo que sí me he fijado Es que Eh Ahora Muy pocos movimientos Se pueden Hacer parre, ¿no? No, no, no Se pueden cancelar Muy pocos Te veo un poquito rojo Comunista Te iba a decir lo mismo En la partida anterior Pero no me dije No se lo digas Solo de la porcelana Esto Esta dara Se ha convertido en Prop Hunt Me persigo Bueno, aunque es un poco al revés Pero bueno Venga, ponte el anillo Vale A ver, a ver Han ido lo que vos Ya está Ya he recuperado el color Bien, bien, bien Cuando quiera Me ha hecho capitalista De repente A ver Dios es No, me quiere atacar Te quiero atacar Te quiero romper Mi pedacito Es muy maldito Hostia Chicos En el fondo No sabía que iba a pasar esto Pero Sí, sí Muere en el fondo, ¿no? Sí Esto también, ¿eh? Esto lo sabía también Te creemos Te creemos Ay, hostia Vale Muy bien Ahora sí que te has cubrido Vale Eso ha sido una lección de humildad Maldito Y ahora Antes de esperar No colaba, ¿no? Joder Si no colaba Hostia Que me lo hace No, eso no Dios, es que la de Seide Tiene un movimiento de abajo arriba Que es un poquito lento No me va mucho Pero bueno Ah, maldita sea ¿Y por qué solo te puedo colar a dos? ¿No era por tu estamina o por qué es tan tenal? No, es simplemente que está programado por eso Así No entiendo por eso Ah, nooo Es simple Es simple Está hecho el juego así Para que no puedas hacer combos infinitos Vale Infinitos no Pero cuatro seguidos Es una combinación del De la estabilidad El daño de estabilidad Eso era Exacto No Ah, me la clavo, me la clavo Eso fue lo que ella dijo LOL Ahora no me vas a matar ninguna vez, chaval Ninguna Bueno, a ver qué se pone Ahora me pone mi señalada, Maki Venga Un momento Que tengo que volverme capitalista De nuevo A ver, abajo Con su mismo Hombre Ya está, güey Tengo que mejorar con la lanza Al otro le habría petado Si le habría usado Al principio Saluda, maldito Espera, espera Hola ¿Y cómo hay que no te la comidas de esa? O sea, aquí me ha salido Porque no me ha llegado, tío No me ha llegado Pues aquí está No me ha salido la electricidad, Adiel Bueno, no ha sonado Porque tengo la de unidad más Tengo pantalla, tío Pero siempre hay un poco de lag Hostia No, a tu cuchillo Tiene un tipo de cuchillo, ¿sabes? Tus cuchillos creo que es el único Endersource que supera el lag Ay Creo que la mía hacía más daño por contra-attaquerón Sí, creo que sí Sí, creo que sí Menos mal Dios, cuando hago una premonición Espera, ¿a qué vas a decir que no te volvería a matar yo? Vale, creo que acabo de captar el sentido de lo que querías decir Sí, 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 ven aquí Maldita sea, ¿no? No, no me cajonas vivo Lo sabía, lo sabía Ven aquí y muere para un hombre Toma No, me lo he llevado yo Porque me he metido en hemorragia Qué cero Dios, quiero un escudo espartano Tengo que ir ahí en ese plan Bueno, hay algo parecido Bueno, en calzoncillos he condanzado Ya está Chicos, aunque esto parezca temeridad Está todo calculado Toma Super Padre A mí me gusta darle la vuelta a la tortilla Sí, ¿no? Porque la de Alex ha estado a punto de darme ahora mismo A ver ¿Qué? Esa te la tenía que haber dado El destino quiere que te la dé Ahí Dios 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 Dios, te has comido el mejor combo de mi lanza Y tú te has comido eso ¿Ah qué? O sea, soy negro y estoy aplastado Me siento como una bucacha En serio, tío Es que la hija de esa Esa postura en plan Me han aplastado Como si me hubiera un pisoteado Vale Me la has hecho Pero te has comido un toallo Sí, ¿no? Hay que compartir el daño Mala persona No tienes curación, ¿tú? Ya que me he dejado dar Es cosa mía ¿En serio? Vale Espera un momento ¿Qué gesto más noble, chicos? Madre mía Y me quito el bufeo, chaval Me lo quito Me quito el buff Vale, vale Yo lo reconozco cuando Cuando es noble A ver, vale Ah, maldita sea No ha entrado eso Ah, venga ya Espera, espera Que te he hecho 150 y tantos de daño Eso no es ni siquiera el daño del rayo No me debía ni haber dado, tío No, no, es que no sé qué ha sido Pero mi lanza no Ah, mierda ¿Qué cojones? ¿No? Es que he hecho Lo que el ataque lector Se hubiera sido rápido Yaj Hostia No Debería haber esquivado eso Ah El segundo no El segundo no vale No, no, no Pero ¿por qué no, tío? Ah, tío No puedo esquivar Dando el salto para atrás ¿O qué? ¿El paso para atrás? Hay veces que pulsas el botón Y como Dark Souls No le da la gana Y quiere ver muerte Pues bueno Es que En serio Sí, sí Da rabia Es en la isla pantalla ¿Cuánto tienes de nivel? Bueno A ver Es que Con estos personajes Les hemos dado mucha tralla Sí Mucha, bastante 532 de nivel 50, 50, 50 75, 99, 99 62, 50, 50 Y él tiene 20 más que yo Pero no tengo su nivel Porque no me da la gana Un aceler gigante Ya Es que joder Tienes Tenido Un montón de millones más Espera, a ver De Soul Memory Tengo ¿Cómo era? Sí 155 millones Ah, vale Yo 136 Para que veáis chicos El margen es un poco grande Cuanto más nivel tienes Me parece No, a ver Eso es simplemente Las almas que has Que has conseguido A ver Empezamos el combate Ostras Ya le veo Con las piromancias Y la magia Ya le viene a hacer Un poco más sucio Qué va Dice Ostras Este es un clásico Arial es la espada Lol No En serio Ha hecho lo que ha querido Ahora mismo el mando Ostras A la mierda Pero aquí Te acabas de librar De un pedazo La extra Ya ves Dios ¿Es cosa mía O es más rápida? ¿El qué? Tu espada Ahora mismo No Es simplemente Que como es más pesada Pues parece más rápida Pero tiene el mismo La misma velocidad Vamos digo yo ¿No? No sé Es que Se me hace igual de rápida Que ¿Cuál es la otra que usabas ahí? ¿Murakumo? Sí Es que es igual de rápida Que la Murakumo Y que la Espada Arqueada Es verdad Es el mismo tipo de armada Sí, 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 sí ¿En serio? ¡Toma ya! Vale, muero, 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 muero Ah, no Dios, esto es de esas veces Que la suerte me sonríe Sí, ¿no? Bueno, entre comillas Ya está empezando Ya está empezando a ir a mosquear Con la bombita Bueno, maldito No Hostia, que me mata Sí Te he puesto huevo para matarme Y bueno, chicos Así es como remonto Y a ver qué ocurre Que sí Que sí Que remonto Hola No, pues bueno Dejaré de intentar eso No, no, no No lo intenté Digo, continúo intentando No Dios Mundo Que cojones Ni siquiera mereces El riposte O sea, eso ha sido como Un bofeto ¡Plaa, estia! ¡Fuera! A ver Es que en el Demons Sí había Como dos o tres Contra ti Y uno te lanzaba Ya te después Después de Space de la vida Pero vamos No es Y había un monstruo Muy cabrón Que era como El Zulu Más o menos Tenía cabeza de Zulu Pero era mago Y sí Era La hostia de fuerte Ojalá en el Bloodborne Estuviera Hostia, que nada Ven aquí Que te voy a meter Esto Oye, tío Que te veo muy comunista Es un miedo A ver Y se pone detrás Mira A ver Ya está Hostia, que nada Ven aquí Como me pongo El de espinas Ostras Que bien Así que ¿Cómo vas a hacerme? Sí Lo has eliminado Yo todavía Tengo que entrenar Un poco Este espal Vale Hostia Oye ¿Sabes una cosa? ¿Puedo hacer esto? ¿El qué? ¿Lol? ¿No lo ves? Ah, en plan No me voy a darme Dios Menos mal que he protegido Eso me habría matado de una Hostia Espera, quieto, quieto Eh Dios Dios No tengo para curarme Mierda Te mato, te mato, tío Ah, ¿te ayudo? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Que no, no Que mala persona No me deja ni verlo No me voy a darme Sorry, sorry Si, si, sorry Después de matarme Hombre Es que si no Ya se viene mucho Venir, ¿no? ¿No? No querías hacer Esperar a tu nuevo Invitado ¿No? No Ay, Dios Este no va muy bien contra ti porque eres rápido Esta espada es un poquito lenta Vamos a ver Algo más compacto Ostras Como para no utilizar este Mierda, mierda No quería hacer eso Hostia puta Sin querer le he metido otra vez con el DR1 Aunque esta vez voy con una espadita Que creo que te acordarás de ella Uy, uy ¿Espadita o espada? Bueno, espada es un poquito larga Pero... ¿La de Fium? ¿Y cuál es? ¿La de Fium, no? No sé, ponte normal No gusta, es verdad Perdona, perdona Si es que... Ahora, no, no, que me tira, que me tira, que me tira Que mala persona, me mata ahora mismo Es un... Es un temporizador Si, temporizador a los 3 de 5 minutos y muere Hostia Hostia Ya me he cambiado, quita, quita, que me muero Joder Pero que dices, si no te hago daño No, me muero por caer, me no te jode Ah, vale Con tanta urgencia... A ver, espera un momento ¿Qué espada es esa? No te voy a dejar verla, muy rápido Espera Estate quieto Deja de marcarme Que si no, no puedo observarlo A ver Está exominando Ah, si, esta es la... La de los... Lois, ¿no? Eso Eh, los caballeros, esto, si Vale, vale Es la cara humana Vamos Eh, de verdad, esta es la espada que más me gusta de L.E. Lo que mete ¿Cómo? Ah, vale, ahora Joder, que lento que es eso Que estamos intentando... Ah, vale Estabas intentando hacer el giro Bueno, una contra ¿Cómo? ¿Ahora? ¿Has girado alrededor de mí entero? Sí Correcto No ha sido línea recta Qué raro Es un truco que no te voy a explicar No sé qué tiene de truco Pero... Muere Muere Y muere, mierda Venga ya Ah, pero el segundo te diría que habrá dado No me jodas ¿Qué cojones? No, 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 por favor Otro más, no ¡No! La estamina No, 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 no Hostia, tío Es que no, no me acuerdo, tío No estoy acostumbrado a jugar a Dark Souls, tío Y no, 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 no miro las manos Pues eso, eso me saluda la vida Oh, tío Es que chicos podéis aprender una buena estrategia del... Si sois pirománticos Es difícil acercarse, la verdad Sí, es... Sí, es... Combinar tres o cuatro piromancias Pero bueno No es mi estilo No, bueno Cuando lo es, lo es A ver, vamos A ver, lo utilizo de vez en cuando A ver, en aquí Bueno Él es más de fuego Y yo soy más eléctrico Sí, tío Sí, tío He esquivado el segundo Y no sé cómo lo he hecho Ya, porque no te he dado del todo bien ¿Cómo? No, no quiere hacer eso Eso sí No lo he podido cancelar ese Ah Bueno Venga, cancela, cancela Cancela, cancela Cancela No, 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 no ¿Cómo es que el segundo tuyo nunca me da? No lo sé Con, con otras armas sí que me da No, pero ¿por qué? ¿Por qué no puedo esquivar para atrás? Porque lo tienes de arma Yo también Ah, yo no he cambiado de arma, maldito He añadido... Yo también No Le, te juro que le he dado Toma Seguirás a esquivar Y no he esquivado Toma ya Toma Puto botón ¿Cómo vas de anillos? Ah, aquí estoy Espera, que sigo de comunista Comunista Con los comunistas ¿Tío? Me has recordado un video De un doblador que hay aquí en Madrid Que se llama Kiva ¿Qué, qué, qué, qué? Kiva, Kiva es colmillo Sí, sí Pero Se llama El nombre de YouTube Hostia, qué golpeada ¿Qué? Te he enganchado ahí ¿Qué se me ha enganchado? O sea Si esto ya sea el mundo real Me doy con la boca en el suelo Ya, a ver Venga Pégame un golpeando Ya está Sí, seguro Ah, sí Qué mal ¿Qué malo? ¿Qué es cierto oyes? ¿Cómo? ¿Tú sabes lo que es mola hacer ese ataque que rueda a fuego? Y eso es ese Pokémon En serio O sea ¿Ahora no te he salido para antes? ¡Wow! Dios moral ¿Cómo lo haces? Dios Cancelando Joder Está bien ¡No! ¡Maldita sea! ¡Toma! ¡Ya! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! He calculado la distancia Y menos mal El retraso que tienes al ataque, chaval Es que lo he visto venir Y he dicho ¡En lento! ¡En lento! ¡Venga! ¡Maldita sea! Nada Ya no te puedo usar Lo mismo ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Me persigue! ¡Ostras! ¡Que me va a dar! ¡Ah! Vamos a ver Venga Espérate Espérate Que aún no he empezado No he empezado ¡Hobre! ¡Hostia! Vale Así que estaba maquinando Ah no Esperad Me he equivocado Esperad Te desenfoco Un momento Uf Como podéis ver Tiene dos Oaxis Que lo he visto Un momento Pero las tiene Lo he hecho al revés Creo Pero bueno Llego Luchamos ¿O se te va al efecto? Sí 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 Venga Sí Sí Por mi Esperaría Todo el día ¿Cómo no te la he devuelto? Porque soy rápido Como el rayo Sí Como el rayo Nadie voy de aquí Que tiene el elemento rayo Que soy yo ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! Es de estas veces Que el lag Te ayuda Porque estaba yo Un metro Si no Joder Y de repente Se mueve la imagen Hacia atrás Y me has dado Y chicos Si usáis espadas Como esta Eso es una buena estrategia Esperad A que Haga El rol A un lado Y pegad después Él no lo suele hacer Pero mucha gente Lo hace en algún Muy muchas veces En un momento de pánico ¡Hostia! Venga ya ¿Cómo te la has jugado ahí, chaval? Pero es que si no lo gano Te la has jugado, pero no El que se la juega A veces gana Y otras veces Se le hace cagada De mi estilo No P-L-T-A-Lonso 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 Pelar con vosotros, anda P-L-A-Lonso Ostra, es que ha venido alguien Voy a matarlo Te acabas de transformar en parte del escenario Esta detrás tuyo, eh ¿Donde? Es un espíritu de arbitraje Uy Ah, y se va a pensar que soy yo el del mundo Se va a cagar Vale, ya se ha puesto mal edificio Si, eso es lo de impedir que te buffees Tranquilo, no voy a buffear Vale Vamos a ver la batalla desde aquí Tiene una espada que me puede meter buenos cates Pero si mantengo la distancia no me mete el cate En serio, le he metido el ataque lento Vale, me va a salir Tío, solo tenía fijado a Blanco Qué hijo de perra Bueno, venga Aún te quedan dos backstarts Cuidado No, hijo de puta ¿Pero qué ha hecho? Ostras Bueno, al menos eso sé que le va a dar siempre Vale, es malísimo Sí, básicamente su estrategia es estar un poco cheto Y los demás no Es que todavía no me he pegado un solo golpe Lo sabía Mira, mira el rol Tío, se ha hecho el rol Sabía que era el rol Bien, bien, bien Oye, no traes curas Ni nada Deberías de traerte Las piedras No, no Las piedras no Que sí, que sí que traigo cura ¿Por qué he usado el otro solar relajante? ¿Qué hacía eso? Pues curaba más a los demás que a ti Creo Bueno, pero me he curado entero Bueno Ven aquí Estoy listo Está acá Estoy listo Estoy listo Estoy listo Ven Roberto Ay, mi hermano que ha venido por aquí ¿Dónde? Bueno Ay, no Lo he hecho al lado contrario Esa Ten por seguro que te habría dejado Ven ¿Por qué no puedo esquivar haciendo eso? No lo sé Ah, intento esquivar hacia atrás como tú Eso un poco me sale ¿Sí, no? ¿Qué mierda? A ver Ven No ¿Por qué? No haces aposta, maldito Es que Es que te veía desde hace un rato Que parecía que me lo buscabas Y he dicho Bueno, que lo encuentre No, no lo he encontrado Bueno Ahora simplemente puedes hacer Lo de las invasiones Ah, es que sí A ver, venga Dej para acá A ver, un momento Te voy a ocultar Mi estrategia Sí, voy a ocultar Una espada en la mano derecha Y en la izquierda El escudo De frapparis Ah, no Ostras Ostras ¿Qué? ¿Qué tal te parece? Un poquito Se... Muere Vale Ya me acuerdo de la estrategia ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Uff ¿Eso te deja más vulnerable? Ya Hombre, si lo paro Si no lo paro Me dejas guapo Lol Lol ¿Cómo la he parado? Ni idea Te juro que me ha dado Ni idea, chavo Lol, soy un fantasma Eso sí que la he parado Eh, venga ya Joder Alá Ya me estás empezando a esquivar esas vidas Ya Tío, ¿qué haces? Tío, es que va con retraso, tío Va con retraso esta mierda En serio ¿Estás viniendo tú, no? No Yo no estoy yendo a ninguna parte ¿A mi mundo? No ¿No estás ya? Que no, que no he puesto invocaciones y nada Ah, genial Pues me están invadiendo Y a mí también Me están invadiendo Lol Bueno, chicos Cada uno tiene un combate distinto A ver qué ocurre Sí, ¿no? Joder Hostia Lo he dejado grabando todo el rato, Alex Y tengo un vídeo De 2,9 gigas Yo uno de 9,04 En serio Creo que voy a borrar este por demasiados gigas Oh, bueno, no Demasiados gigas Joder De 2,9 Me parece un amor Poquísimos, dice Pues sí Ostras Es uno con el escudo de Hubble Qué hijo puta Qué golpe me ha metido Venga ya La defensa perfecta Qué puedo hacer contra eso Venga ya Venga ya Encima tiene lag Me protejo Y me hace daño ¿Qué dices? Vale, me ha matado Es muy cabrón Con ese escudo Te pillé Te pillaste ¿Qué tal el F que le has hecho? A este le habrías matado tú Es muy pussy con el escudo Hasta luego, chaval Me lo he encargado Si eso Iré cambiando de arma A ver que funciona más ¿Entiendes? Eh, eh Hostia, que me da ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dios, no Joder Ya te he metido Dos de las bordes ¿Qué es eso? Hostia, es la katana En serio Cuando vas de frente Veo el filo de la katana De frente ahí Parece una daga Me corta Engaño muchísimo Engaño muchísimo Te he metido Dos de los tres A una espada pequeña Si no de un golpe Digo, una espada A un escudo pequeño Si no de un golpe de dos Le rompe la guardia Ya es Está chetísimo Eso Es decir Vamos, vamos a lo chav Vale No debería haber hecho He ido de frente a mi Ya Pero te he perseguido Si, odio Odio eso Eso es bueno No lo cambia De los problemas Joder Mira, te has librado del backstab Por mi stamina Ya Joder Me cago en la Mierda Mierda Me he fallado Por nada Te he pisado Te he cortado El puto pie Tío Te he cortado El pie ¿Y cómo ha pasado Eso? Tiene que haber sido Un golpe doble Te he cortado El pie Maldito Yo no tengo pie Pero tú no tienes pie Hombre, te imaginas Me pongo unos puños de hueso Te meto una patada con esto Y guau No lo ves ¿Cómo diría Peter Griffin? Griffith ¡Ostens! ¿Mis media hora después? Ya es O sea, las primeras cinco Ajá, te rías Luego dices ¿Qué pasa aquí? Venga Cojones ¿Estás listo? Estoy listo, estoy listo Mía, mía Cuando canto sus mensajes Vamos ¿Recordáis 20 minutos atrás? ¿No están mis planes? Ahí te comas Mi electricidad Sí, ¿no? Venga aquí Hostia, 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 hostia Joder, joder ¿Ves chicos? Me hace correr Hostia Venga, ya te había cortado por la mitad ¿Cómo puede quitar tanto? O sea, me has tocado un segundo Me quedo sin estamina Si no, ya tenías ahí una ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh! No 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 vuelvo a cambiar Había que tantear un poco ¿Cómo? ¿Cómo les estoy fallando? En serio No me rectas Porque antes Porque antes no me acordaba ¿No te acordabas? Sí Es que va Hostia De verdad De verdad, tío Venga ya, chaval Eh, te ha venido O sea, te ha tocado la punta Contaba con que protegieras Joder Bueno, protegieras, padre Ya No, no No, por qué ¿Por qué no has tirado? Maldita pared Joder No Venga, ¿por qué he hecho eso? Te lo vi Te lo vi No, no, pero no es verlo Es que no he hecho eso He intentado hacer un ataque con salto No lo he hecho Ya A veces pasa ¿Qué hay? No ¿Por qué? Uff Me quedaba Creo que un milímetro de estamina No tenía Yo pensaba No tenía No tenía No voy a hacerlo Hostia ¿Qué cierto? Acabamos como empezamos Qué bueno Qué bueno, chaval Es que creo que con las mismas armas Es que digo Va, lo esquivo Entonces atacará Y pensará que la voy a atacar Me voy para atrás Vuelvo a correr Le ataco Y entonces otra vez más atacado Tío Por la contra Por el daño de contra Que si no No te hubiese matado Joder Y bueno chicos Ese ha sido el último combate del día Sí, sí Bueno ya Iremos subiendo de vez en cuando ¿Vale? Pero Lo que es la serie de Dark Souls 2 Scholar of the first scene ¿Vale? Que saldrá El 7 de abril La haremos a partir de esa fecha Para adelante ¿Vale? Así que Estar atentos Nos vemos Chao Chicos Adiós